Acabamos de ver y oír el discurso que dio el dictador Raúl Castro Ruh proclamando la falsa constitución de la República de Cuba. Vimos claramente cómo este dictador repasó la historia de Cuba hablando de las diferentes constituciones que se han establecido por estos 150 años en nuestro país para implementar e imponer una vez más su constitución de carácter socialista. Lo que más llama la atención de este discurso, de este gran dictador es cómo llama a la población una vez más a explicar que tienen que resistir contra los tiempos difíciles que se avecinan. ¿Tiempos difíciles que se avecinan para quién? Para esta población que gime, para esta población que sufre, que vive bajo la penuria, el hambre, por ya más de 60 años. Realmente ratificado una constitución, una falsa constitución, que fue formulada por ellos para engañar una vez más al pueblo y llevarlo una vez sumido en la miseria y en la desolación. Porque realmente no es una constitución que garantiza las verdaderas necesidades del pueblo. Ahora, en el tema de lo que se avecina es verdaderamente totalmente preocupante porque ya lo que hemos pasado ha sido algo atroz. Imagínense ahora con lo que se avecina, que es algo que yo creo a mi entender y a mi análisis que es una duplicación de un nuevo periodo especial. Por supuesto, periodo especial para nosotros, el cubano de a pie, el cubano, es decir, el pueblo, que para ellos no va a haber ningún periodo especial como nunca lo ha visto para él, para las personas de su camarilla ahí arriba. Bueno, la opinión mía del discurso de Raúl Castro, que él es un descarado porque es lo que está matando al pueblo de hambre. Eso es lo que yo opino. Eso es lo que se avecina, que el pueblo se va a morir de hambre. Y nada, él vivir bien, llenarse su barriga y el pueblo que sigue en el hambre y la miseria. Ellos principalmente son los que van a vivir bien y han seguido viviendo bien, gastando todos los recursos que el pueblo necesita. Y como él dice claramente, que le da continuidad a la constitución, o sea, a su revolución, que es de hambre, miseria, explotación con el mismo pueblo. Solamente ellos pueden viajar y hacer de todo. También explica ahí que dice él, supuestamente, que reconoce y que protege todos los derechos humanos, sin excepción de ninguno. Y eso es una falsa enorme. No estoy de acuerdo con la nueva constitución, porque le están echando mentiras al pueblo y además de eso, ellos son los que van a salir ganando y están viviendo la dulce vida. No estoy de acuerdo con la continuidad de este sistema, porque estaré apoyando el hambre, la miseria, explotación de los trabajadores, como quiera que sea, ellos siempre son los que viven viajando, viven bien y mientras que el pueblo cubano está pasando necesidad de trabajo. No estoy de acuerdo.